en este vídeo veremos cómo utilizar la etiqueta audio para incluirlas en nuestro libro digital interactivo un primer modelo es el que vemos acá donde se presenta la barra de controles de audio y simplemente lo que tenemos que hacer es escribir lo siguiente la etiqueta audio controles para que aparezca tal como está acá el origen donde se encuentra el audio en este caso nosotros lo tenemos en esta carpeta audios y allí hay una serie de archivos de audio que tenemos o de sonido entonces hemos escogido gallo el formato es mp3 este es el más compatible con todos los navegadores hay otros formatos de audio pero vamos a utilizar ese mp3 y explicarle acá que el tipo de audio es mp3 desaparecerá como figura acá hemos incluido lo hemos encapsulado en una etiqueta p de párrafo simplemente para centrar de eso servemos o escuchemos mejor entonces es una forma sencilla de incluir un archivo de audio de nuestro libro de hecho hay un libro que o hay unos libros que se han diseñado y que están publicados en el proyecto de cartes y libri como este que ven acá inglés nivel 1 ya se publicó también el inglés nivel 2 miremos miremos de qué se trata vamos tiene 11 unidades vamos a escoger cualquiera por ejemplo esta inglés unidad 7 pasqualino visita el parque explora y del formato del libro es incluir una imagen y luego el archivo de audio escuchemos pasqualino pasqualino es muy emocionado el archivo de audio el archivo de audio lo que hace es reproducir el texto o leer el texto es una digamos utilidad que tendría este primer formato de audio regresemos a nuestro libro otra alternativa que es la que vemos acá es incluir una imagen y al hacer clic sobre la imagen se reproduce el archivo de audio es lo que hemos llamado el método 2 el que ven acá lo que estamos usando es una imagen e incluimos el on click es decirle que cuando se haga clic sobre la imagen va a abrir un interactivo que es precisamente el archivo de audio el mismo que teníamos aquí arriba audios gallo punto mp3 incluimos las dimensiones que va a tener el archivo de audio y obviamente donde se encuentra donde se encuentra la imagen que vamos a utilizar ese es un archivo de imagen que es gallo png lo novedoso es que incluimos un on click para que abra una un interactivo con audios el audio respectivo de esa imagen entonces observemos y escuchemos observemos que se abrió una ventana emergente donde se reproduce el archivo de audio con este tamaño de 250 por 90 píxeles algo similar fue lo que presentamos en el en el libro diseño de libros interactivos donde pusimos varias imágenes hay que hacer clic sobre las imágenes por ejemplo aquí la oveja aquí digamos que lo que de pronto no pueda gustar es que se abra ese archivo de audio se abra los controles de audio hay una alternativa y regresamos aquí a nuestro libro hay una alternativa de usar código javascript esto es digamos que es opcional pero para aquellos que quieran hacer un diseño especial pues aquí tenemos el código javascript que es el que ustedes ven acá donde se declara una función llamada play mi audio no me voy a detener mucho en esta función incluimos también una para pausa o para pausa o para pausa porque como vemos acá lo que hemos hecho en este segundo y tercer ejemplo es incluir un audio de bobby richards que se llama brazor cheat y luego en la imagen cuando le decimos le hacemos clic el on click le avisa que va a ejecutar play mi audio de acuerdo a esta función que está acá la fuente de la imagen es una imagen que tenemos de bobby de esa canción precisamente que es esta que vemos acá y al hacer clic observe lo que ocurriría pero nos obligó a incluir un botón de pausa ese botón es el que ven acá que también es fácil de programar es una etiqueta de botón que se le dice que cuando haga clic pause mi audio sé que lo más sencillo es utilizar lo que tenemos acá y no complicarnos mucho con programación en javascript pero lo dejamos como una opción para que si lo desean lo usen qué utilidades tiene que a diferencia de del libro el tutorial no nos va a abrir unas ventanas emergentes lo que hemos hecho es que es posible utilizar en nuestro libro varias imágenes similares a la que vimos allá en este caso no hay necesidad de utilizar la pausa eso lo programamos acá porque la pausa o el sonido mejor es corto de uno dos máximo tres segundos entonces no hay necesidad de incluir un botón de pausa eso se podría haber utilizado acá obviamente puede resultar un poco engorroso porque hay que generar tantas funciones como imágenes tengamos una para mi audio dos para mi audio tres cuatro y seis como están acá sin embargo hemos dejado acá un ejemplo usando el editor de dos cartes jes que también es una invitación a ver los tutoriales que tenemos en iCartesi Libre sobre cómo utilizar archivos de audio y también con una forma sencilla sin programar este javascript podemos generar lo que nosotros deseábamos hacer bueno en conclusión lo que nos interesa es que hay dos ejemplos sencillos lo regresamos un primer ejemplo que es simplemente utilizar el archivo de audio el más sencillo de todos que es este la etiqueta de audio declarando o enunciando donde está el archivo de audio en la carpeta audios gallo mp3 tipo audio y eso es suficiente y nos generaría los controles de audio para escuchar el audio que es muy similar a lo que se hizo con este libro pues tiene mucha utilidad el usar únicamente este modelo y un segundo modelo pese a la ventana emergente que también se puede utilizar es incluyendo una imagen nos aparece una ventana emergente pero vale la pena ya el que quiera aplicar algo de javascript como lo hicimos acá con funciones de play y pausa de audio lo puede hacer que son tres alternativas sugerimos estas dos para un diseño rápido y sencillo de nuestro libro incorporando archivos de audio bueno eso es todo espero que aprovechen lo visto en este vídeo hasta pronto